Hola amigos de Cancún, Chanda en este momento nos encontramos aquí en las 228 junto a la caminata de Jorge Rodríguez, acompáñenos. Amigos de Cancún, Chanda, muy buenas tardes tengan todos ustedes, nos encontramos en la región 228 con el candidato Jorge Rodríguez, candidato a presidente municipal de Benito Juárez. Candidato, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy feliz aquí en la 228, pues seguimos tocando manos, seguimos convenciendo gente y de verdad me da mucho gusto ver como cada día se asoman más y más priistas, están despertando de su sueño y se están activando y se están sumando al proyecto. Candidato, hay un proyecto en puerta en el ombligo verde, ¿cuál es su opinión? La verdad es que no estoy enterado de ningún proyecto, de nosotros, de nosotros es cuidar, seguir cuidando el ombligo verde, así de sencillo, es una de las pocas pulmones verdes que todavía tiene la ciudad y lo tenemos que seguir cuidando, tenemos que ver, si acaso hacerle un camellón alrededor, porque si te das cuenta, alrededor del ombligo verde no tiene camellones, sería poner los camellones para que la gente haga ejercicio alrededor de él, ese es el proyecto que tenemos del ombligo verde. Pensé que decías que hay un proyecto. Trascendió que Mara Lezama rentaba 40 camionetas viejas por 85 millones de pesos, ¿qué opina al respecto? Ese es un tema que la presidenta estará manejando y la verdad es que nosotros, repito, desde el principio estamos enfocados únicamente a las soluciones de Cancún, a lo que necesita Cancún, ya en su momento cuando lleguemos se harán los estudios y todas las auditorías correspondientes y veremos qué nos arrojará. En la mañana de ayer, habitantes de Coleones Irregulares bloquearon la entrada y la salida de la zona hotelera por altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué opinión le merece? Creo que la gente tiene derecho a manifestarse, creo que sí, efectivamente yo he estado caminando las colonias irregulares y me han comentado los abusos que comete la Comisión Federal de Electricidad y están en todo su derecho a reclamar y exigir justicia ante esos altos cobros. ¿Urge mejorar las vialidades del municipio, candidato? ¿Cómo mejorarlas? Urge, sí, claro, urge. De hecho, como siempre he dicho, el modelo con el que fue creado Cancún ya está caducando, tenemos que renovarlo, tenemos que modernizarlo, tenemos que adecuar todas nuestras calles para la cantidad de vehículos que ya hay en ella. Entonces, si no nos ponemos a hacer ese trabajo y con esa visión de aquí a unos 50, 100 años, se nos va a colapsar muy pronto la ciudad. Con la construcción de espacios deportivos en Cancún, fueron desapareciendo los campos llaneros. Pero es lamentable que se luce con esos espacios públicos, ¿no lo crees que…? Mira, los campos llaneros, el chiste no es que desaparezcan, los tenemos que reacondicionar y mejorar. Yo ya pasé por muchos campos llaneros que lo que tenemos que hacer es meterles tal vez el pasto sintético para que estén mejores y la gente los siga utilizando. Uno de los grandes problemas de Cancún es que se han desaparecido los espacios públicos para hacer deporte y cultura y nosotros pretendemos al menos hacer 25 nuevas canchas de fútbol rápido con paso sintético, 25 nuevos domos para que la gente pueda hacer ejercicio todo el día en las canchas de básquetbol, de voleibol y tenemos que promover muchos, muchos espacios más para que la gente pueda seguir realizando deporte. ¿Tenido tu mensaje para los ciudadanos cancunenses? Nada más, lo mismo es siempre, que nos sigan abriendo sus casas, que nos permitan conversar con nosotros, exponerles nuestras propuestas y estoy seguro que van a terminar convencidos y este 6 de junio van a votar por Jorge Rodríguez. Oye, esta vez, ¿cuál es tu voz de la gente? Yo creo que esta vez, si Dios quiere que este gane, que la verdad que haya más apoyo para la gente que realmente lo necesita, porque haya visto yo, bueno, en mi caso. Conozco a mucha gente que tiene y que se le ha dado apoyo cuando viene diciendo lo mismo. No necesita. Y a veces me duele, ve mucho y dice que realmente no necesita, yo no lo entiendo. Mira, para la gente de tercera edad ya tenemos muchas cosas, inclusive hay unas que ya las tenemos funcionando. Tenemos una bolsa de empleo, nos están con los empresarios, colegios, restauranteros, están contratados de la desesperación, ¿eh? O sea, seguro que ya viste el hospital abandonado, el hospital general abandonado, pues estarás ahí con la 2.0, ese lo vamos a hacer un año. Amigos de Cancún Channel, muchas gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista con Jorge Rodríguez. Para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, Miguel Luna. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web como contrapuntosnoticias.com.